Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos entra eternamente. Con esta libertad, con esta lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Un simbolo de paz, que alunca el vivir de todo el continente americano. Fuerza optimismo, fuerza de amistad, serás el canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador. Costa Rica, Haití, Nicaragua, Cuba y Paraguay, Norte América, México y Perú, Santo Domingo y Panamá. Son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad. Un canto de amistad, de buena vecindad, unidos nos entra eternamente. Por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente. Un símbolo de paz que ilumbra el vivir de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de menta, serás el canto de buena obesidad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, Haití y Paraguay, Cuba y Paraguay, Norte América, México y Perú, se todo el gringo y Paraguay. Son hermanos, soberanos, de la libertad. Son hermanos, soberanos, de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad, son hermanos soberanos de la libertad.